... Píntenlo de gris, dijo Galazo. Bueno, nota de Mariano Werner que había sido ganador en pista y que después de un recorrido lento de la Vuelta de Honor con la algarabía de los fanáticos que se cuentan por miles, se desayunaba de que no había ganado la competencia. A ver qué decía. Hay veces que ni hablar que entiendo los comisarios, que muchas veces nos quejamos de que necesitan ser rápidos, pero acá es una victoria, no es un décimo puesto. Se está definiendo un campeonato y entiendo como la maniobra de Manu fue excelente, entiendo que la misma pasó conmigo. Puse dos ruedas, es cierto, pero como han puesto en toda la carrera la mayoría de los pilotos dos ruedas. No se inicia ahí la maniobra, se inicia más adelante. La realidad es que Manu también toca el azul, porque quiere ganar pita y porque en el caso mío también, pero no lo paso ahí, lo paso 300 metros más adelante. ¿Es difícil de asumirla para vos? Nada, hice lo que tenía que hacer y nada más. Fui a dar mi punto de vista y quise venir al podio por respeto a la gente. Disconforme, pero con respeto con lo que suele hacerlo, pero marcando también qué es lo que él considera. Él dice que la maniobra no arranca ahí. Los comisarios deportivos no están tan de acuerdo en esto. Por criterio, ¿te das cuenta? Siempre estamos dependiendo del criterio. En el parte oficial dice, el recargo por inicio de maniobra de superación transitando al lugar prohibido. Inicio de maniobra. Claro, porque el final de la maniobra cuando lo pasa es allá en el frenaje. Bueno, yo me digo, ¿para qué complicarse la vida? Bueno, pero hay que pensarlo como está. Yo creo que la CTC va a tomar nota de lo que dice Alberto. Me parece que estas cosas se van a repensar para cuando se vuelva a San Nicolás. Algo importante, Jorge. A San Nicolás y a varios lugares, Jorge, porque se repite en otros escenarios lo mismo. O sea, cuando te están hablando de evitar... Vichicume está todo el día. Claro, está evitando accidente. O sea, cuando vos sabés que tenés el margen, el accidente lo evitás tranquilamente cuando ya sabés por dónde tenés que ir. Y cuando lo que dice Alberto, un reductor, yo sé que estos circuitos, uno como bien decís vos, para fórmula, para motos, se terminan utilizando. Yo creo que habría que implementar algo, como lo que dice Alberto, y punto, y te sacás el problema encima. Porque después las reuniones de pilotos, es lo que dice Pablo, pregunta uno, pregunta otro, y cuando se van no terminan teniendo clases. Se diluye, ¿no? Se diluye. A lo que ha escrito esto. Algunos quedan con dudas. Claro. Vos preguntás, decís, si se habló, nos remarcaron. Te la duda que llevo. Pero en el id y vuelta de esas reuniones de pilotos que a veces son extensas, algunos se van... En esa situación de huérmula, te la duda. Porque salta otro y le dice, mañana si llueve, como está pronosticado, dos vueltas B, y se diluyó el tema. Se fueron para otro lado y no quedó. A ver, lo que dice, los comisarios lo tenían reclaro. Yo te traslado, perdóname, te traslado otra pregunta. Suponete que Huérmula no se hubiese tirado, terminaba segundo, y termina viendo lo que sucedió atrás. ¿Qué dice Huérmula? Al final, yo me tendría que haber tirado. Se termina generando... Porque atrás, si vos empezás a mirar las imágenes... Hay un montón que pasan por... ¿Sabés la cantidad? Y gente dentro de la misma copa, ¿eh? No te estoy hablando de que alguno porque venía perdido con el auto. Gente de la misma copa. Entonces dice, al final yo no lo hice para respetar, entonces ante la duda lo hago. Claro. Ante la duda lo hago. Y lo que te estaba diciendo... Pero lo que pasa es que es lo que decíamos hoy. Siempre cuando estás ahí peleando la punta, las miradas van a estar más puestas que el que viene por el puesto 25. Sí, Pablo, última. Es lógico también. Y en la última vuelta. Mariano dice en algún momento, Alberto, como que deberían haber tomado un poquito más de tiempo. Sí, que se apresuró. Porque lo escuché en campeones, lo escuché por diferentes lados. Bueno, pone el acento en esto, ¿no? En San Juan también. Cuando la milis pierda el campeonato, en el roce con todino, yo creo que tendría que haberse tomado. ¿Cómo me decían ustedes en broma siempre a mí? ¿Profesor qué? Tirabomba, ¿no? No, no, yo no soy tirabomba. Soy analista y solamente hago público lo que puedo demostrar. Otra cosa, ¿es importante o no la primera fila en una final de turismo de cartera en un lugar así? Fundamental. Obvio. ¿Sabés quién definió la primera fila? El auto de seguridad. Claro. Y esto lo puedo demostrar. Porque vos analizás el vuelta por vuelta de la serie, la última vuelta de la segunda serie es 25 segundos más lenta que la vuelta de auto de seguridad de la primera serie. Eso no está bien. Claro que no. Porque de haberse igualado el tiempo... Una velocidad estricta... Exactamente. Como le hacen a alguien cuando dice si circulás en clasificación tantos segundos por encima de lo que hiciste, te sanciona. ¿Sabés con qué te lo van a fundamentar? Solamente con lo único que te lo van a fundamentar. Que entre una serie y la otra justamente en ese momento estaba lloviznando. No, no. No, no. Ya te digo, te lo van a fundamentar. 25 segundos a 90 kilómetros, Daniel. Es una mentira. Y lo venían siguiendo Alberto y Lonchi en la transmisión de Campeones por Continental. Venían siguiendo porque a la post vista se notaba. Es que no te hacía falta ni el cronómetro. Otra cosa. Te dabas cuenta de lo despacito que venía. No tiro bomba, sino digo realmente lo que analizo. Fijate una cosa. Acá hay un reglamento que dice que tenés que sellar tantas gomas nuevas y tantas gomas reselladas. Reselladas. ¿De acuerdo? ¿Por qué vos podés en la clasificación, en la serie y en la final usar la que más te convenga? No. No. La resellada debiera ser, por lo menos en mi intención, además me parece que esa fue la idea inicial de todo esto, ser útil. ¿Dónde? Para poner a punto el auto en entrenamiento. Pero a la hora de clasificar, correr la serie y la final, es muy bueno que todos los equipos enfrenten la problemática de utilizar la goma que legalmente debiera utilizarse en esa carrera. Ese fin de semana. ¿Está mal? La goma nueva. ¿Coinciden? Sí. Y si te viene mal, como tantas veces se quejan. Ah, te la cambien. ¿Qué te la cambien? Pero la goma de la partida que vos sellaste y que reglamentariamente para eso se ha hecho. Sí. Bien. Me parece atinado que sea Carlos Garrido, quien en definitiva termina dando la explicación, las razones por lo que fue sancionado Mariano Warner, junto con Mariano Calamante y los comisarios deportivos. Que se llegó a la determinación, porque en la reunión de piloto del día sábado fuimos bien claros en decir que no se podía transitar por lo azul ni generar una maniobra de sobrepaso por lo azul. En este caso, la maniobra que inicia Mariano Warner lo inicia con las cuatro ruedas por lo azul. Cuando lo azul no es pista, es un sobrepiano que si no tuviera sería tierra. Así que por eso fue la definición que hemos llegado de posicionar como ganador a José Manuel Urcera. Porque Mariano Warner inicia la maniobra de sobrepaso por el lugar indebido, por el lugar incorrecto. Va por lo azul y lo azul no es pista. Y al entrar por lo azul se gana velocidad, se corta camino y luego sucede el sobrepaso. Lo tiene claro Garrido. Tres veces en la locución de un minuto diez, dice inicia la maniobra y va todo por adentro. Es como que son condescendientes con respecto a otros momentos, otros pilotos que hayan pasado parcialmente. Pero ellos ven que el auto está todo adentro y que inicia la maniobra. ¿Sabés qué me llamó la atención? Perdóname, Dani, para no irme del tema. Que este es un video que la propia ACTC provee. Ya no tenés ese mano a mano con el comisario deportivo. Ya no podés hacer una repregunta. Esto es un monólogo. Claro, lo que puede ser atinado. De Garrido, nombre de los comisarios. Está bien. Está cual, Pablo. Lo que es atinado, que ellos hablen. Me parece por una cuestión de respeto hacia quienes trabajamos y todo. Porque en lugar de repreguntar... O sea, a ver, en esto que él está sentado, bien. Ahora, ¿cómo es que se tomó tan rápido? ¿Qué es lo que pregunta Mariano Werner? ¿Por qué no dejas esa posibilidad de repreguntar? No te deja el margen de repreguntar. Lo que él quiere es que se analice más minuciosamente lo que Werner dice para qué apresurarse porque estaba en juego la victoria. Bueno, el propio Werner. Y periodísticamente también nosotros, Jorge. Porque nosotros, a ver, nos quedamos hasta las 5 de la tarde. Sí, hablamos con Lalo Ramos, que es ahora el nexo entre la CAF y los comisarios. Y que fue quien bajó a enfrentar los medios, que éramos muchos. Sí, mejor que esté ahí Garrido, ¿no? Está bien, convengamos que cuando... O sea, por eso... Porque si no, después ya comienza a transversar. Después escuchás a la CAF, que finalmente no termina, como sucedió en la carrera anterior, opinando igual que al comisario deportivo. Entonces, cuando es un monólogo así, yo no lo respeto y son los comisarios deportivos. Pero me parece... Que ya sea una nueva política. Porque también que hablen tanto de la CAF y del lado de los comisarios, generó... Sí, obviamente. Sí, complica, claro. Sí, sí, requiere. Está bien, pero repito, por respeto a todas las partes. Me parece que debería ser más democrático. Si no está tan claro, me parece que termina siendo más democrático el tema de que uno pueda repreguntar en estos casos. Una multitud, una multitud. No perdemos de vista esto. Fue la única carrera en la provincia de Buenos Aires en el año del turismo en carretera. Había gran expectativa. El día muy agradable el sábado. Domingo lluvioso, ventoso, frío. No obstante eso, la gente acompañó masivamente la presencia del TC. Vemos que pasaban con las series. Y cuántos pilotos que se la jugaron a la lisa y lamentablemente no le dio la razón. Le vieron largar desde el fondo de la fila india el más perjudicado catalán Magni, que hubiera compartido la primera línea con Ulcera. Cinco autos habían, ¿me corrigen? En la grilla. En la grilla nada más. Los demás desde boxe. Los demás todos desde boxe. El primer auto para salir en boxe era el de Moulet, que no alcanzó a salir con neumáticos ancorizados. Y después el otro era Landa, que fijate todo lo que ganó Landa, ganó más en los boxes en ese momento que en la propia carrera. En la clasificación porque largaba último. Muy buen trabajo de Marcelo Agrelo. Ya lo había hecho en la clasificación, lo ratificó en la serie. Después también en la final, acá cerquita de Ulcera y aguantándolo bien a Canapino. Buen fin de semana de Todino, ahí está en acción con el Camry, el Toyota de Rossi atrás. Bien Bonelli, bien Benvenuti, por supuesto, que metió otro podio. Aquí evidentemente ya con poca humedad en la pista, si bien largaron con gomas, con dibujo en esta ocasión. Un lujo te digo, llevarlo al límite al auto en esas condiciones. ¿Qué nivel tiene el TC, Alberto, de los pilotos? Sí, tremendo. Chapo, ¿no? Porque ahí cuando más se destacan, porque la pista estaba muy jabonosa. Bueno, justamente algunos de ellos optaron por el neumático liso, el caso de Juan Martín Truco, que lo vemos allí en la última posición, que se despistó en algún momento. Los últimos cinco, Dani, de la grilla fueron con lisas. Con lisas, exactamente. Y todos pagaron el precio ahí. Está como llegaban atrás de García Ballón con la camioneta. Claro. Porque todos llevan de vuelta por vuelta. El equipo les diría, empujalo. ¿Qué pasó con Arduzzo? Hizo una gran clasificación, tercero, a su lado Werner. Pero fíjate que Werner hace la misma maniobra que le hizo Urser en la final a Werner. Exactamente. Va por afuera y acelera mejor y lo supera Arduzzo. Es raro ver en ese frenaje, en esa curva, que te pasen por afuera. Bueno, dijo Arduzzo en las declaraciones que era un momento en el que tenían que venir trabajando mucho con el balance de frenos. El balance de frenos porque era recién la primera carrera, si se quiere, con piso seco, ¿no? Aunque por el momento parecía alguna llovina. Se va Arduzzo y ahí pierde toda chance. Benvenuti hizo una maniobra excelente. Sí, brillante. Excelente para superarlo. Y termina la serie ganada por Werner. Vamos a establecer una pausa y estamos de regreso con la final. Y tenemos también un tema fundamental que vamos a abordar, que tiene que ver con Canapino. Bueno, el próximo fin de semana, les recuerdo en Buenos Aires, la carrera de los 200 pilotos del turismo nacional, la carrera más importante del año. Y la presencia del auto Indy de Ricardo Juncos, manejado nada menos que por Agustín Canapino. Ya lo contamos. Pará, para cuidar tu vida. Si tenés un Chevrolet clásico Celta, no lo dudes, detenete. Debido a una falla del airbag marca Takata, este puede no funcionar correctamente. Por eso, cámbialo en solo media hora y sin costo en los concesionarios Chevrolet. Vas a ganar seguridad y 10.000 pesos para vos. Agenda hoy tu turno en chevrolet.com.ar. Pará, para volver a arrancar seguro. Morel Buliés Sociedad Anónima, una empresa de Montemais que se proyecta más allá de la región, ubicada como la primer distribuidora singenta del país en venta de agroinsumos. Morel Buliés Sociedad Anónima, confianza, compromiso y seguridad en servicios agropecuarios. Morel Buliés Sociedad Anónima